Entre bailes y canciones transcurrió la gala cultural por el 42 aniversario de la fundación de la Universidad de Granma, efectuada en la Plaza de la Revolución de Bayamo. La celebración se dedicó al 96 aniversario de la FEU y a la Jornada de los Educadores. El elenco regaló un repertorio que reafirma los valores identitarios de canciones, bailes, entre los que figuró Ari Rodríguez con Por eso yo soy cubana, el teniente rey Fidel es Fidel, junto a los profesionales, el talento de aficionados de la universidad con Universón, multipremiado conjunto y el conjunto artístico de montaña. En la universidad se estudian 38 carreras robustecidas con el proceso de integración. Una vez más, a través de las artes, llegó el reconocimiento a quienes enseñan y aprenden. En directo, Teresa Armestú.